Bueno, tenemos el placer de tener con nosotros a Luis y Aurora, dos cabezas visibles del colectivo Zuloark. Con motivo de la presentación estuve navegando un poquito por la web de Zuloark para ver un poco cómo se estaban moviendo y lo primero que me llamó la atención es la densidad de pequeños acontecimientos que van cobrando su ajena. Solo en esta semana tenían un acontecimiento destacado en Bogotá llamado, se ha escrito un crimen, con lo cual intentaban hablar de que en los sucesos pues no hay como buenos o malos, o blancos o negros, sino que bueno, hay toda una serie de niveles intermedios que conviene tener en cuenta. Entiendo que Mano Pascual está allá, como tú te la ves, la experiencia. Hoy están aquí con nosotros. Vienen también de Zaragoza de pequeñas experiencias como más continuadas docentes en la Universidad de Zaragoza y bueno, supongo que mañana se toman el día de descanso y el domingo tienen un evento que se llama Cómete la Cultura que tiene que ver con el 15M y que probablemente acabarán explicando ellos. Yo diría muy resumidamente que, que, bueno, llama la atención cómo estructuran su red de conocimiento, lo llaman, hay un nivel que llaman pedagogías e investigación, hay otro nivel que llaman comunicación y media, hay otro nivel que llaman work in progress. Os invito como a que entréis en estas pequeñas tareas como de laboratorio en la red, para que veáis como multitud de posibilidades de investigación, de trabajo, de pequeñas costuras o mecanismos para operar en la realidad. Tienen presencia física en Madrid, entiendo que uno de sus eficientes es el campo de la cedada y también en Berlín. Hay un contexto de trabajo que interpreto que es el centro común, que supongo que o haremos emerger durante esta conversación, que son los bienes que pertenecen a todos y que forman una constelación de recursos que merecen ser gestionados y protegidos. Se acercan a lo que se considera Low Technology a través de una de sus plataformas de comunicación, que son las inteligencias colectivas, donde hemos tenido la oportunidad de colgar documentos gráficos en formato de semipatente para hacer visibles pequeños fragmentos de conocimiento que tienen la capacidad de ser convertidos en un material común. Y sobre todo, sobre todo, lo que me ha llamado la atención es haberlos conocido hace varios meses y esta generosidad de hacer que un evento que pasa un jueves, es una pequeña conferencia, la transforman en todo un jueves en una ciudad y acaba derivando en un jury al viernes siguiente con una cercanía y una proximidad a los alumnos. Esto es lo que principalmente os puedo dar fe que ocurre, que tienen como muchos niveles de aproximación, de conversación y de cercanía con alumnos, con profesionales, con especialistas. Y sin más, os dejo con Luis y Aurora. Sí, sí, vamos. Bueno, primero, yo creo que, nada, se te ha olvidado un pequeño video de esta semana que también hemos tenido una charla vía teleconferencia con Venezuela. A ver, es que paramos, estamos un poco molotos últimamente. Y que aparte... ¿Os oye? Porque estamos lejos. Vale. Pasadnos. Y si hago así, igual estamos más cómodos. Nada, eso es lo que hemos tenido. Otra perezqueña charla también el martes vía teleconferencia con Venezuela. Y que aparte del blog de la página de Zulbar.com, en donde enseñamos casi nuestro trabajo y demás, nos parece interesante también siempre contar que tenemos Zulbar.es, que es quizás nuestro blog más personal de alguna manera, en el que podéis ver un poco las cosas que nos interesan de otras cosas, no solo de nuestro trabajo, sino de, en general, del mundo. Yo creo que es interesante también ver ese tema. Pues sí, primero agradecer la presentación, porque es divertido ver cómo te ven desde fuera. Porque, sobre todo, trabajan en una serie de temas que dices, pues es verdad que lo trabajamos, pero, claro, cuando te autodefines, normalmente no lo haces así. Y como si fuera un programa de la tele, felicitaros por el programa, porque la verdad es que esto de los viernes al sol es una pasada de plan. Nos parece que es un muy buen camino para la universidad y se agradece muchísimo la asistencia. Ah, bueno, como en un programa de la tele, hoy tenemos invitados que vienen de Valencia. Muchas gracias por venir. Y vamos a empezar. Pero muchas gracias por invitarlos, porque la verdad nos parece muy buen plan. La verdad es que otra cosa que nos ha llamado la atención es, cuando hemos visto el cartel, que dicen, ¿qué es la sociedad? ¿Qué es la universidad? ¿Qué es la ciudad? ¿Y la arquitectura? Yo quiero saber a quién se le ha ocurrido eso, que no se le ha dejado de afuera. Porque dices, madre mía, qué de temas, ¿no? Como para ponerse a charlar, es difícil contarlo como unidireccionalmente. Así que, para pensar sobre qué es la universidad y cómo se aprende, nos gustaría preguntaros previamente, cambiar un poco el rollo de vamos a dar una charla y luego esperamos vuestras preguntas, y empezar preguntándoos dónde es el último sitio donde habéis aprendido algo, o de qué persona, o de qué persona, o cómo, habéis aprendido algo por última vez. ¿Alguna propuesta? Va en serio, ¿eh? No es como retórica... Lo gafo que quiera, pero no quiero presionar a nadie que lo conozca, ya se lo ha dejado. Nos hemos enterado que había sido en la primera fila, porque lo hemos empezado a ir y luego hemos preguntado y nos ha dicho que sí. Espero que cuente, ¿vale? Y es la última, ¿no? La última, ¿eh? Boca a boca. Boca a boca. Vale, nos vale. Una propuesta más. Nadie está profundo comiendo y nosotros aquí viendo cómo coméis los demás. Qué desastre. Bueno, pues una de las... de los sitios de... todos los días aprende algo y los refranes son verdades absolutas. Así que eso de no te acostarás sin saber una cosa más es cierto. Pero nosotros uno de los lugares de los que más aprendemos y más podemos extraer cosas, que se relacionan con las preguntas que vienen en el cartel, que se supone que es alrededor de lo que va a esta charla, es el campo de Cebada. Es un lugar donde estamos viviendo una experiencia muy participada. Me escapa el vino, ¿eh? Y donde estamos aprendiendo muchísimo de cómo... de cómo se suceden las cosas en la sociedad contemporánea. Es una cosa muy pequeña, muy particular, pero muy extrapolable a muchos otros ámbitos y que nos da las claves para entender otras muchas cosas. Una de las cosas que empezamos a ver que es absolutamente fundamental es lo que llamamos Mind the Gap y rellenar los espacios que hay entre distintos tipos de personas. Cuando aparecen distintos agentes trabajando sobre un mismo tema, siempre aparecen puntos de vista nuevos que completan el tuyo propio. Por eso, si vuelvo a hacer una pregunta, ¿alguien se anima a contestar o...? ¿Seguro? Es que no son muy difíciles. ¿De quién habéis aprendido algo por última vez? ¿O quién os pone la vida más difícil cuando estáis intentando desarrollar un trabajo? Una de las dos, o para bien o para mal. Bueno, me parece que lo más difícil para desarrollar algo sería como el problema económico, ¿no? Por tanto. ¿Vale? Vale, vale, perfectamente. Ahora la pregunta es que el problema económico efectivamente suele ser muy complicado y mientras estamos trabajando en la cebada, por supuesto, trabajamos bajo mínimos, es complicadísimo y nos dimos cuenta de que ese problema económico, aparte de que siempre vamos, intentamos en la cebada estar en contacto con la administración, con diferentes perfiles de gente, con asociaciones de vecinos, además, una forma de solucionarlo era efectivamente que la administración se implicase en el proyecto del campo de cebada, en el espacio del campo de cebada. O sea, nos pasaba mucho que cuando hablábamos de hablar con la administración, de intentar negociar con ellos, pues determinados perfiles de personas, de vecinos del barrio de la Latina, que están acostumbrados a otro tipo de acciones, son gente muy activista, que están metidas en el... en estas una plaza, no sé si lo conocéis, en Madrid, una ocupación de un solar, están metidos en el tema de la nueva ciudad, el Vaticano, ese madrileño, que están haciendo para protestar y para intentar quitarlo, y siempre tienen a la administración como el enemigo, es casi la fuerza a derrotar, lo que hay que tirar abajo. Y entramos en la cebada con un planteamiento un poco distinto, casi intentar negociar con ellos, intentar hablar con ellos, y ver realmente qué es lo que quiere la administración, que es lo que quiere no solo la administración, sino también las asociaciones de vecinos de los diferentes barrios, porque también tienen un poder que no se ve, está un poco ahí debajo, pero que en el que suelen tener mano, porque tienen contacto directo con los ayuntamientos y con los vecinos a la vez, y demás. Y nos damos cuenta de que muchas veces ese rol que tiene la administración casi el enemigo, el que pone las cosas difíciles, el que no te deja hacer lo que quieres, no te deja ir el solar, no te deja ocuparlo, no te deja construir cosas, no siempre ocurre así. Muchas veces lo que nos ocurre es que, pues por una falta de información o por una falta de conocimiento, de cercanía con el espacio directo de la calle, no son conscientes de lo que les están pidiendo. Entonces, empezamos a negociar con ellos y nos damos cuenta de que realmente si les ofreces lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren, el solar del campo de cebada se había convertido en un problema para el Ayuntamiento de Madrid. Era un solar que se había quedado vacío, que habían tirado un polideportivo que era muy utilizado por todos los vecinos del centro de Madrid y ellos lo habían tirado, pero se habían quedado sin dinero para volver a construir. Se convertía en un escollo que no sabían cómo salvar, cómo gestionar a partir de ahí. El campo de cebada lo que consiguió es convencer a la administración, a la Junta de Distrito de Madrid, de que lo que les estábamos proponiendo, no nosotros, evidentemente, sino todos los vecinos del barrio, era una opción para sacar adelante ese lugar. Evidentemente necesitamos muchísimos momentos para muchas reuniones, mucho hablar con diferentes personas, con diferentes perfiles, explicarles qué es lo que queríamos, que no queríamos ocupar el solar para siempre, que lo único que queríamos era darle un uso mientras se podía construir el próximo polideportivo, que no íbamos a sentarnos allí y a tomar el lugar para siempre, poniéndonos con barricadas para que no entrasen los obreros. Y nos hace reflexionar mucho sobre que en muchos momentos vemos a gentes que piensan diferente a nosotros como enemigos, que no lo son, son simplemente personas o instituciones que tienen una visión diferente, una forma de pensar diferente, pero por su perspectiva, por su posición y porque es la que tienen que tener realmente, no son malos realmente, son personas que cuando les explicas si les ofreces algo que ayer les interesa, funciona. ¿Sigo yo? ¿Vale? Ya, sigo con esto. Entonces, por eso preguntábamos un poco qué es el último escollo que se han puesto, porque en el campo de Cebada desde el principio parecía que la administración, el ayuntamiento, era el auténtico enemigo. Muchos de los vecinos los veían como los malos de la película, los que iban a frenar todo el proceso, los que no nos iban a dejar abrir y al final se han convertido casi en un aliado que han, de alguna forma, no con mucho, pero sí que han apoyado económicamente el proyecto, hemos conseguido sacar dinero para que los vecinos puedan construir el solar que quieren, no mucho, pero ahí está, y se van desarrollando diferentes equipamientos en el solar. y ese es un poco el primer punto que queríamos tratar, ¿no? El que muchas veces vemos a otros como los malos y no los son. Yo creo que por ahí va un poco la pregunta. No sé si ahora se os ocurren algunas respuestas más o si veis por dónde van. Exactamente. ¿Nos podían dar alguna noticia acerca del polideportivo que piensan construir, lo van a construir? ¿Qué plazos tenéis para trabajar en el solar? Tenemos noticias bajas, realmente. Cada pocos meses salen diferentes noticias en la prensa. En julio, creo que fue, cambiaron la calificación del solar, añadiendo la posibilidad de crecer más alto, de edificar más superficie para intentar que algún inversor privado se hiciese con el sitio, ya sea el corte inglés, de Mercadón, además, sigue sin interesarle a nadie, nadie tiene un duro. Y, de momento, parece que por lo menos los próximos dos años el solar va a seguir funcionando como hasta ahora. Y hay otra noticia que yo creo que es importante y es que a través del Colegio de Arquitectos de Madrid nos hemos puesto en contacto con los arquitectos que desarrollaron el proyecto y van a bajar a la plaza a contarlo para escuchar las sugerencias de la gente que trabaja activamente en la cebada. Y es una de las cosas que nos parece muy importante de lo que se está construyendo allí, que es un modelo replicable y que lo que se ha hecho es construir un espacio social afectivo alrededor de un lugar y una cantidad de gente interesada en lo que sucede en su barrio, que antes utilizaba la ciudad un poco de paso y muchos no eran ni conscientes de que había un agujero en el que no pasaba absolutamente nada. Entonces, poder extrapolar lo que sucede ahora en la cebada a una mesa de negociación, tanto con los arquitectos como después con las instituciones y en adelante a mí sí me parece una noticia también bastante reseñable independientemente de por dónde vayan los vericuetos de las economías y de todo, es que se ha construido ahí un espacio muy importante. ¿En el campo de la cebada cuáles son las actividades que podríais identificar así como que son... Si es que no se quieren sentar, Pencho, que no se quieren sentar, que quieren estar de pie, subi-baja... Es que entonces se van a ir detrás. Si se ponen la silla aquí se van a ir detrás. Claro, porque no quieren... No sé, no sé. ¿Podríais identificar las situaciones que en el campo de las cebadas se producen que no se produzcan? O sea, que son más singulares, que por ejemplo no sucedan en otros entornos públicos como por ejemplo un parque o una plaza. Así como decir las media docena que parecen que por ejemplo son muy de allí, ¿no? Que gracias a la gestión o a las singularidades esas propias de la gestión están pasando, ¿no? Gracias. Vale. Pues hay muchas como para poner en valor que pasan tanto en la cebada como en otros muchos lugares. Y eso es muy bonito. O sea, el hecho de que sea un espacio normal, cotidiano, en el que se puede desarrollar la vida cotidiana de la gente sin mucha trascendencia. O sea, que simplemente que sea un sitio donde ir a pasar el día es significativo. Porque no hay muchos espacios parecidos alrededor. Otra cosa que nos... Y de las cosas que nos parece que no pasan allí es... Una cosa que llamamos como pasar de procomún al sentido común. Es decir, en el campo de cebada se ha acabado construyendo un sitio donde hay cosas que pertenecen a todo el mundo. No es que sean de dominio público, en plan el aire o el agua. Es que hay un taladro que es de todos. Que es para la cebada pero que los vecinos lo pueden llevar a su casa y tal porque ¿cuántas veces usas un taladro en casa? Mucha gente tiene. Pero no se necesita tener uno por cabeza. Entonces, hay muchas cosas así que están como a mano disponibles para ser utilizadas cuando son necesarias porque son compartidas y porque el espacio se ha ido construyendo poco a poco. Como en un proceso en el que te puedes involucrar en cualquier momento. Otra cosa que me parece importante que no pase en cualquier lado es... la capacidad de sentirte que perteneces a un lugar. O sea, el que dentro del campo se ha ido produciendo, claro, tiene ya una historia y hay mucha gente que lo quiere mucho y que lo trabaja mucho, gente que pasa de vez en cuando, gente que se... que tiene como distintas implicaciones con él en distintos grados, en distintas medidas, pero parte de lo que se está haciendo de ir haciendo cosas poco a poco, de ir haciendo pequeños eventitos que parecen como efímeros y que parece que son poca cosa, hace que muchas personas se puedan involucrar en él en cualquier punto del proceso y lo entiendan como propio desde ese momento. Y eso normalmente por la calle es difícil de encontrar. Muchas veces cuando hay una cosa efímera en una plaza pues lo ves como una cosa que está sucediendo y es difícil engancharte a ella a través de ese evento efímero. Y en el campo de cebada no sucede eso. Y eso me parece significativo. Sí, al final es... casi la respuesta a tu pregunta es un poco lo que teníamos preparado para hablar hoy, ¿no? El hablar de... pues por ejemplo del urbanismo eventual, de cómo en el campo ocurren cosas como un cine al aire libre en verano casi todas las semanas. pero no solo un cine al aire libre que se podría hacer en otro sitio sino que además a ese cine al aire libre viene el director de la película que se está proyectando. Con lo cual después del cine se producen conversaciones tanto con el director como entre los vecinos comentando lo que se ha visto. Yo creo que eso por ejemplo no está ocurriendo en otras plazas y atrae muchísimo a gente que de otras maneras pues a otra plaza seguramente no iría y sin embargo en el campo sí que se acercan. Mati. Sí. Es que... es que eso es muy importante pero así contado parece rollo festival de cine que también ha habido pero es que lo bonito de La Cebada es que en ella conviven eso de que va un director a poner su peli y luego hablar de ella y a charlar con los vecinos pero también pasa que podemos bajar cualquiera de nosotros a poner la peli que nos apetece y a verla con los amigos o a proyectar las fotos de tus viajes de vacaciones. Entonces los vecinos no están solo esperando que suceda un evento de alguien que consideran más importante que ellos para acceder a él. Tienen la capacidad para proponer todo tipo de cosas y del más variado pelaje. Eso de poder poner tus pelis... Sí, sí. Bueno, uno de los vecinos más activos es Pedro que lleva un año haciendo conciertos todos los fines de semana él y sus colegas. Con los mismos chistes, por si ves. Sí, sí. Con los mismos chistes. Es muy gracioso pero después de 15 veces ya casa un poco. ¿Qué más cosas ocurren en La Cebada que no se dan en otros sitios? Se da en La Cebada que es un espacio que por su... por cómo se genera, por cómo nace y por los acuerdos con el ayuntamiento La Cebada tiene horario. Tiene horario de apertura, tiene horario de cierre y tiene unas reglas de uso. Puedes ir y coger una herramienta y llevarte la casa pero se te pide que a cambio dejes algo en el campo. Que dejes un testimonio de cómo... de qué es lo que has hecho ya sea como modelo para que otros puedan hacerlo en sus casas ya sea un pequeño mueble que dejas allí una silla que dejas para que se pueda utilizar en los fines de verano como se ha hablado ahora mismo. Esa normativa hace que que el campo sea un sitio un poco especial. No es una plaza muerta. Esa normativa lo que consigue es que la gente que va al campo al cumplirla también está participando del espacio. Está pues eso construyendo el propio campo mientras está mientras está en él. Eso no ocurre en otras plazas que la gente simplemente pasa o se sienta un rato en un banco unos señores mayores pero no no va mucho más allá. En el campo la gente que baja generalmente por lo menos por lo menos se implica en echar una mano un rato a mover unas sillas de un sitio para otro para la película de esa noche o para el concierto o para el partido de fútbol que quieren ver de los niños que están jugando allí. ¿Y que tiene serenos? El campo tiene serenos pero al revés. Al tener horario hay determinadas personas que tienen la llave que son las que han asumido un compromiso más gordo con la cebada y pues sucede que claro no es solo un sitio donde te puedas adherir que pasas por ahí te quedas como dar un me gusta en Facebook ¿sabes? Bueno tal pero no te comprometes mucho ahí tienes la capacidad de involucrarte todo lo que quieras y eso el hecho de que tenga horarios y que tenga una llave hace que pues los chavales que del barrio quieren jugar al fútbol y tienen que subir a casa de uno a pedirle las llaves del campo es como una pista de pádel de una urbanización pero de muchos vecinos y pública entonces va funcionando así como el que se compromete a tener yo por ejemplo el otro día tenía una reunión y la hice en el campo entonces dejas la puerta abierta un lunes que la gente no se lo espera y ese por cierto es un vídeo que tenemos que hacer porque entreabres la puerta y claro la gente va pasando va mirando así a ver qué pasa qué no pasa y el vídeo tiene muy buena pinta pero eso de que cada uno lo pueda utilizar como si fuera el patio de su casa pero no solo los que más trabajan cualquiera entonces ahí hay un una cosa muy extraña entre lo que no sabes si es público si es privado si es de todos si es de solo algunos mucha gente no entra pensando que está pasando algo que a él no le concierne claro ve a tres personas metida dentro de una cosa tan grande y piensa eso será cosa suya y lo que está ayudando mucho el campo es a romper esa concepción de que esto si está abierta la puerta es que es público si está cerrada o entrecerrada es que es privado y está ahí como jugando entre las dos cosas rompiendo mucho esa forma de pensar tan 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 obsoleta tan pequeño pensante no solo quería deciros se convierte casi en lo contrario de lo que tenemos de lo que estamos acostumbrados o lo que más conocíamos hasta ahora nosotros o la imagen que teníamos que es que el espacio público es lo que queda entre los edificios el campo de cebada al tener unas normas al tener unas reglas se convierte en un sitio construido realmente no es el espacio que queda entre el mercado y los edificios de enfrente es un sitio donde la gente está trabajando tiene unas normas de uso como cualquier polideportivo por ejemplo yo creo que eso es fundamental no sé si nos encantaría más participación cuando queráis apuntar en qué medida pensáis que todas las constataciones que nos estáis contando serían extrapolables a otros lugares es una experiencia única una experiencia piloto como tal siempre es interesante pero en qué medida todas estas tendencias de urbanismo P2P de emergencia de creación de lugares comunes son extrapolables hay muchas otras experiencias de participación pública y de apropiación del espacio público pero yo creo que cada una lógicamente tiene sus características ligadas al lugar cada lugar tiene sus peculiaridades porque tiene una gente alrededor de ese lugar porque tiene unas condiciones concretas y eso es inapelable cada lugar es un lugar único en el mundo pero creo que el modelo sí que es extrapolable y lo que sucede cuando se pone en marcha este modelo y se pone en práctica en una ciudad es absolutamente replicable con estas dos de Valencia que ahora tenían la boca callada y no querían opinar estuve hablando el fin de semana pasado porque en Valencia se está desarrollando la experiencia en otro solar el solar corona y es completamente diferente las dinámicas es que no no tienen nada que ver lo que pasa es que que un ciudadano sienta que tiene capacidad para proponer y no se sienta una persona que solo recibe lo que una institución un poder público o otra persona decide por él que una persona sienta la capacidad de proponer sienta la capacidad de tomar decisiones y cambie lo que hay a su alrededor en la vida cotidiana que al final es lo que es la ciudad lo que decía Luis en los planos de urbanismo de lleno vacío el lleno siempre ha sido los edificios y el vacío como el resto ese de la ciudad lo que queda entre edificio y edificio mi tío siempre decía también mi tío es arquitecto de otra generación y decía el que vale vale y el que no es urbanismo pues la ciudad no es eso eso yo lo he escuchado la ciudad no es eso y es verdad que el arquitecto es una persona que tiene capacidad para proponer muchas cosas a la ciudad pero los ciudadanos también los ciudadanos son los que saben lo que necesitan en su vida cotidiana en la cebada suceden las cosas que suceden porque hay un señor que es cantautor que está implicadísimo en la cebada entonces organiza conciertos porque hay unas señoras que querían llevar a sus hijos a patinar y el retiro les queda lejos porque hay un tal entonces eso es lo que da forma a las peculiaridades de la cebada pero la capacidad de trabajo por un solar o por un espacio cualquiera común eso es perfectamente extrapolable y sobre todo el modelo de gestión y de comunicación con un ayuntamiento o con una institución ellas están gestionando lo público y tú tienes que convertirte en un interlocutor válido para que se fíen de ti y te dejen hacer determinadas cosas muchas veces no se prueban distintos modelos pues por miedo o por desconocimiento y parte del rol que creo que nos toca desarrollar es el de interlocutor el de poner en relación una situación con una solución o con otro problema y eso yo creo que es absolutamente replicable la verdad es que es una cosa que desde el principio nos preocupa el saber que el campo es temporal no va a ser para siempre en algún momento construirán el el podio deportivo no sabemos si en dos años en cinco o en veinte pero va a acabar pero sí que nos preocupa mucho y seguimos empeñados en registrar en anotar en tener muy claro cuál es el proceso que ha seguido el campo para que cualquiera que lo conozca pueda replicarlo en otros espacios no va a ser exactamente igual tendrá otros condicionantes pero todos esos procesos de negociación de hablar con administraciones de implicar a los vecinos creemos que sí que es replicable en parte todo evidentemente habrá que adaptarlo pero puede funcionar perfectamente bueno hola la de Valencia que o sea realmente nosotros estamos implicadas en el solar corona que dice Aurora y nos pasa un poco como a ellos en cuanto a que es una cosa mucho más temporal y acotada porque es un solar privado ¿vale? es mitad privado de un señor que nos lo ha cedido directamente y mitad público con el ayuntamiento y entonces en el privado sí que tenemos la conciencia clara de que va a ser para dos años ¿no? y uno de los mayores problemas que tenemos es la implicación de los vecinos porque las asociaciones de vecinos dicen ¿para qué me voy a implicar en un solar que dentro de dos años va a desaparecer? ¿no? y entonces un poco lo que estamos intentando que entiendan es que por lo que estás trabajando ya no es solo por ese espacio sino por generar una dinámica de actividad que luego pueda ser extrapolable a otros muchos vacíos que aparecen en la ciudad entonces ellos están interesados en otro solar que ha aparecido detrás del IVAM pero ese solar no lo tenemos entonces trabajemos con lo que hay actualmente y yo creo que es lo bueno que tiene la cebada que ellos van trabajando y al final nunca sabes dónde van a llegar ni cómo van a llegar ni cuándo va a ser pero lo que ya tengo ya lo tengo y eso no me lo va a quitar nadie entonces creo que es muy interesante ahí interviene una cosa que también tiene mucho que ver claro nosotros decimos que hemos aprendido mucho en la cebada vale decimos que hemos aprendido mucho en la cebada y que muchas cosas de la cebada las podemos extrapolar a lo que creemos que es la universidad y eso tiene mucho que ver con eso la cebada es un proceso vecinal y nosotros formamos parte en parte como vecinos en parte como curiosos y en parte como profesionales pero acompañando un proceso y en el corona se está intentando empezar el proceso y no sé cómo ha sido tu expresión pero vamos que hay que contárselo a los vecinos hay que difundirlo y hay que convencer y ahí eso es parte del conflicto o sea no nace de una sociedad de iguales no sale de personas que quieren hacer una cosa y se ponen juntas a hacerlo viene de una persona que en este en este caso son una serie de colectivos pero que podría ser un paralelismo a que una institución pública un ayuntamiento o un alguien te diga ahora tienes que hacer cargo de esto y dices oye en Madrid ha pasado Ana Botella dice hay que hacerse cargo como voluntarios de bibliotecas oye o sea que le dé la gana pero obligación no tenemos ninguna entonces un poco la sensación esa de que no de que no sea tanto transmitir una posibilidad o transmitir un conocimiento sino generarlo entre todos es lo que yo creo que es la diferencia fundamental entre un solo y otro que como todos tiene sus peculiaridades y que legalmente pueden estar en circunstancias parecidas pero la ilegalidad no dice absolutamente bueno dice algunas cosas pero dice muy poquitas cosas de cuáles son las condiciones reales de trabajo después en cada uno de los de los sitios yo creo que ya que estandres aquí podemos hablar además de cómo nace el campo de cebada y de cómo lo vemos el campo de cebada no es una no es una iniciativa de una persona o de dos personas que deciden un día abrir el solar el campo de cebada nace del conflicto desde tanto nos habló Andrés muchas veces de un conflicto real antes de cuando tiran el polideportivo el campo se queda cerrado con una valla completamente nadie lo ve porque la valla tiene dos metros de detener más o menos nadie ve por encima la valla no se ve lo que hay detrás y se queda un poco invisible queda un solar detrás de una valla que nadie sabe lo que pasa ahí y nadie se molesta mucho en 2010 Basurama como comisarios y el grupo Exis deciden actuar en ese solar que ya ellos habían detectado que era una oportunidad hacen allí un pequeño un montaje que dura unos 15 días de una piscina que servía para mojarse los pies y estar allí tranquilo y tiene un éxito brutal pero entre el éxito de que va muchísima gente esa actividad que es de la noche en blanco y patrocinada por Mau la propia Mau lo que decide es de vez en cuando me parece que un par de veces en las dos semanas que está funcionando el solar con esa instalación hacen conciertos privados conciertos en los que cierran la puerta del solar y solo dejan pasar aquellos que ellos quieren personalidades invitados a la fiesta no sé si en alguno tendrían gente que había ganado por concurso con la cerveza o algo así el caso es que esos conciertos levantan los ánimos de todo el barrio el barrio en general se cabrea muchísimo porque cuando ya han estado usándolo lo consideran un espacio público un espacio suyo y creen que una marca privada no tiene por qué cerrarlo y no dejarles pasar aparte de eso pues todos los vecinos de alrededor se quejaban muchísimo del ruido que ocasionaban esos conciertos que organizaba Mau estaban cabreadísimos ¿qué ocurre? cuando se desmonta la instalación de Exist estos vecinos cabreadísimos deciden juntarse para ver qué hacen a ver si protestan o a ver qué hacen tuvimos la suerte de enterarnos de estas reuniones junto con Basurama que son unos amigos y compañeros de Fatigas en muchas ocasiones y asistir a esas reuniones ver cómo la gente estaba cabreadísima unos muy cabreados por el ruido y lo único que querían era cerrar eso y que nadie volviese a tocarlo pero entre esos vecinos empiezan a aparecer otros que están interesados en volver a tener ese espacio como suyo ellos iban allí a hacer deporte iban a la piscina y quieren recuperar ese espacio para lo que quieran para su uso a partir de esas reuniones a partir de ese conflicto que surge por una tontería como son los conciertos de Mao todo el barrio empieza todo el barrio no, es muy exagerado pero muchos vecinos del barrio sí que empiezan a darse cuenta de que tienen ese espacio de que pueden utilizarlo y de que quieren utilizarlo y es cuando empieza todo este lío con el campo realmente no fuimos nosotros no fue Basurama no fue Exist fueron los propios vecinos los que por un cabreo por un conflicto real empiezan a mover el campo bueno yo quisiera polemizar porque como se trata de darle a esto un poco de vida entonces el campo de la cebada lo controlo no mucho pero lo controlo pero sobre todo estoy muy atento a un fenómeno paralelo que es esta bacalera casi que operan con métodos muy parecidos sobre objetos complementarios podríamos hablar del espacio público y del edificio público y en circunstancias muy parecidas de temporalidad entonces a mí me bueno yo felicito desde luego eso es lo primero y en cualquier caso es evidente que el tipo de procesos que se han desarrollado en estas dos situaciones pues tienen una enorme didáctica y ponen en crisis pues muchísimas actitudes en fin subvierten en bastante medida pues las prácticas digamos docentes habituales ¿no? pero yo veo como un fenómeno le veo un aspecto muy inquietante para mí es sumamente inquietante porque en ambos casos ¿no? porque evidentemente a ver un funcionario normalmente tiene un nivel de inteligencia bajo desde el punto de vista pero no es un demonio emplumado es una persona que y un político pues podría intentar también definirlo pero también es una persona pues que tiene una cierta capacidad de escuchar y entonces creo que en las dos situaciones se está produciendo se está produciendo un juego y creo que es un juego en alguna medida peligroso porque creo que existe un riesgo de instrumentalización y lo que me parece que existe es una enorme ausencia de transformación porque en las preguntas estaba la sociedad aquí efectivamente claro hay una sociedad bueno que es no sé una sociedad más parecida a un plátano yo que sé una cosa completamente narcotizada a mí ayer me hicieron una endodoncia y bueno sentí media boca paralizada pero la sociedad es el cuerpo entero lo que está completamente paralizado entonces entonces claro se producen como pequeñas reactivaciones pero yo creo que quiero percibir como el peligro de la ausencia del deseo de una transformación simplemente una satisfacción o una conformación una adaptación a la idea de un resurgir que no es reivindicativo o que no transforma en alguna medida o en alguna forma que no modifica estructuras que no sustituye políticas que no altera ningún enunciado de un programa en la letra pequeña entonces creo que con esto o sea me callo ya no existe un riesgo de instrumentalización sería la pregunta bueno luego Aurora no sé lo que te contarán yo creo que hay con respecto a lo que dices incluso hay dos diferencias hay una diferencia pero muy clara entre el campo de cebada y tabacadera estando interesadísimos en tabacadera que por circunstancias nos hemos metido menos pero hemos pasado muchísimas veces hemos asistido a diferentes eventos lo hemos utilizado pero no hemos trabajado realmente mucho en tabacadera creo que tabacadera es un lugar que se concede la cesión y se olvidan de las administraciones se olvidan de los políticos se olvidan de los funcionarios e intentan trabajar un poco autónomamente no quieren saber nada de las administraciones de hecho las ven un poco como el enemigo muchas veces tienen que tratar con ellos para que la concesión continúe pero es un poco un enemigo al que hay que derrotar el campo desde un principio empieza de una manera distinta o yo creo que empieza distinto el campo intenta implicar a las administraciones decirles que es un espacio público y que como tal tienen que trabajar en él también las administraciones creo que ese es el punto en el que quizá bueno no sé si si estaré lanzándome mucho a la piscina pero creo que ese es el punto en el que el campo puede marcar una pequeña diferencia que es empezar a hablar con las administraciones y enseñarles que hay otras formas de hacer otras formas en las que los vecinos realmente pueden tener opinión y pueden tener iniciativas propias siempre contando con ellos siempre teniéndoles como respaldo como ayuda como un miembro más como un vecino más pero creo que por ahí puede ser que se instrumentalice que sirva como para que la administración se quite problemas de encima de hecho el campo de Cebada es un problema que en parte la administración ahora mismo se está quitando encima pero no creo que sea malo del todo y si creo que estos procesos como el que os contaba antes Aurora de invitar a los que van a construir próximamente eso empiezan a generar que que el próximo espacio pueda tener algo de lo que quieren la gente que lo va a vivir creo que por ahí puede estar la diferencia entre Tabacalera y el campo de Cebada en cuanto a lo que comentas yo no no negaría la instrumentalización es evidente y se valoró sobre todo al principio cuando se estaba conformando un poco la asamblea y el grupo de personas que querían poner eso en marcha pero a mí personalmente me parece un mal menor y así se vio por la mayoría de la gente que estaba allí es decir tienes la oportunidad de que de poner en marcha una plaza trabajando con el ayuntamiento pudiendo exigirle al ayuntamiento ciertas cosas y hacerla un poco a tu medida en un proceso lento sobre la marcha y opinando todo el mundo a cambio de que el ayuntamiento de Madrid pueda contar que te ha dejado hacerlo entonces ahí hubo un momento de conflicto en el que se valoró porque además venían elecciones un mes y medio más tarde una cosa así y hubo un momento en el que hubo un montón de gente que decía oye no le vamos a hacer el trabajo sucio al ayuntamiento de Madrid al actual ayuntamiento nos negamos y al final una mayoría muy grande de la gente dijo oye yo no voy a perder la oportunidad de hacer algo porque alguien más le pueda sacar partido eso es parte del conflicto ese de decir si te viene bien a ti es que no será tan bueno para mí y en el campo desde luego siempre hemos trabajado con la actitud de oye que es que a lo mejor podemos sacar partido los dos es verdad que se puede instrumentalizar sí pero a mí me parece un mal menor por una parte por otra parte la diferencia con Tabacalera que veo yo también es que el campo es un poco el patio de recreo de Tabacalera en el sentido que Tabacalera es un centro social autogestionado con gente muy implicada en temas muy concretos de inmigración culturales de gestión cultural de activación cultural y el campo de cebada tiene mucho más que ver con el ocio pasan esas cosas pero tiene que ver con tener un espacio de ocio cerca de tu casa con la vida cotidiana con el día a día con tener un espacio que te aporta algo más en vez de que sea un espacio de paso de la que bajas a casa y te vas a trabajar entonces yo creo que conceptualmente es completamente distinto y eso que dice Luis que es un espacio autogestionado pero no es autónomo ni independiente ahora mismo está funcionando como si lo fuera pero no es su vocación el objetivo es la cogestión pero nadie ha defendido otro modelo como con el puño en alto ¿sabes? no es decir me opongo a lo que me propones me opongo a lo que dices me opongo a como eres simplemente es proponer un nuevo modelo probarlo ponerlo en carga hacer partícipes o sea que mucha gente participe de ese modelo y que sea replicable en otros lugares y eso es lo que creemos que puede cambiar las cosas no de repente decir vamos a cambiar el mundo a partir de estos metros cuadrados y vamos a destrozar como el Ayuntamiento de Madrid gestiona el espacio público no la intención es ir probando nuevos modelos porque este podría haber fracasado entonces ¿para qué te vas a poner con el puño en alto y a destrozar estructuras? si no tienes ni idea ni siquiera tú tienes ni idea de si va a funcionar o no el caso es ir probando ir trabajando ir activamente haciendo cosas y probando modelos y si esos modelos se replican y empiezan a funcionar en más lugares ahí es cuando se cambian las estructuras porque a la persona que le venga a alguien las personas con las que nosotros hemos hablado que le venga a alguien de nuevo a proponer un modelo de gestión como el que le propusimos nosotros ya le va a dar menos miedo sobre todo yo creo que hay que entender que es gente que está gestionando lo público entendiendo que el hecho de que nos juntemos aquí cinco y reivindiquemos un espacio no lo convierte en nuestro espacio esa gente tiene que velar por nuestros intereses pero también por todos todos aquellos que no bajan a la calle todos aquellos que no van a sentarse delante de su mesa y eso hay que respetarlo entonces simplemente hay que ofrecer un modelo en el que sea respetuoso con toda esa gente pero puedas hacer muchas más cosas es un modelo mucho más posibilista y me... Bueno, si os parece bien a mí me gustaría entrar como en la parte final de la conversación abriendo un poco hacia alguna temática más por ejemplo me gustaría que explicaras cómo una estructura tan mutable a nivel de personas o a nivel de invisibilidad que es su lugar cómo se organiza para un proceso creativo para un concurso de arquitectura y luego la segunda pregunta cómo veis la realidad latinoamericana si es un laboratorio de experimentación de prácticas que son extrapolables luego como a España porque vuestra presencia ya es como fundamental siempre estáis como probando ensayando ¿cómo nos organizamos? es un tema que podría dar para muchas horas porque yo creo que cada cada trabajo cada encargo cada proyecto es un mundo en el que vamos probando realmente el Zulo es una estructura en continuo cambio hemos sufrido ya no sé ni cuántos cambios de personas de forma de organizarnos tanto económicamente como como en los trabajos vamos probando siempre y la verdad es que es uno de los trabajos más interesantes yo creo es una de las cosas que más de las que hemos hablado siempre y que no sabría ni cómo empezar a contaros ahora mismo ahora mismo bueno sí que os puedo contar que ahora mismo el Zulo sí que se ha convertido casi en un núcleo de 5, 6, 7 personas que estamos casi siempre ahí y en el que nos dimos cuenta ya hace unos años que era difícil incorporar a más gente quizá porque alguna nos iban conociendo más y parecía raro meterse en una estructura en la que ya estaban formadas y en la que no iban a poder intervenir en ese momento es cuando decidimos que había que abrirlo de alguna forma y si la forma es cambiarlo el nombre y abrirlo a todo el mundo esa era a partir de ahí hablando con otros colectivos ya sea con gente de Leon 11 como os conoceréis con gente de de Cira de Pacman de otros colectivos de Madrid y otros arquitectos de Madrid decidimos que era el momento de montar una plataforma en la que pudiésemos trabajar cuando quisiésemos juntos y de ahí nació Zoo House Zoo House es ese lugar en el que nos juntamos la gente que quiere las personas que quieren y proponemos diferentes cosillas de Zoo House nace Inteligencias Colectivas de las que habéis hablado antes no es un proyecto de ciudad de Inteligencias Colectivas es un proyecto de Zoo House en el que por supuesto nos implicamos muchísimo y nos encanta estar ahí de Inteligencias Colectivas nace no, no, no empezó antes ya teníamos algún contacto con Sudamérica por Inteligencias ha sido lo que lo ha potenciado a la enésima potencia nos ha hecho ir para allá un montón de veces seguimos trabajando muchísimo y siguiendo un poco y contestando a tu pregunta luego te voy para ti en Sudamérica es por su por las estructuras políticas y económicas que tienen yo creo que posibilita mucho más salirse del guión salirse de las cosas normales que ocurren día a día te dan muchas posibilidades de trabajar en ámbitos que aquí serían casi imposibles pero que luego trabajando en esos ámbitos puedes traerte muchas cosas aprendidas inteligencias la necesidad para inteligencias es muy bueno porque encontramos muchísimas inteligencias en Sudamérica que aquí hay que estar mucho más atento para encontrar porque bueno aquí la construcción estandarizada que nos rodea por todas partes pues le inunda todo y hay que rebuscar un poco más por supuesto hay muchísimas inteligencias en España en Europa en todas partes pero nos cuesta un poco más encontrarlas o hay que estar mucho más atento no sé si te contestaba un poco a todo pero va por ahí el tema yo solo digo una reflexión porque no sé si estoy muy de acuerdo en que sean las condiciones de Iberoamérica las que posibilitan ciertas cosas o es nuestra condición de visitantes cuando nos acercamos allí que percibes otras cosas y que tienes otras oportunidades diferentes que aquí muchas veces estás metido como en rutinas y en dinámicas y te cuesta mucho más ver lugares donde romper y hacer una cosa diferente y en Sudamérica vamos como como artistas invitados y vas con una condición distinta porque vas como de puntillas conociendo y absorbes mucho más y yo creo que eso ¿no? Sí, pero también también lo creo yo creo o sea estoy completamente de acuerdo pero también creo que el el estar en un en un nivel en el que no han llegado como a este desarrollo europeo permite que haya mucho más vericuetos mucho más entresijos en los que poder meterse e investigar y buscar nuevas nuevas formas de actuar yo creo que es un poco mezcla de las dos cosas no sé perdón porque yo quería volver un poco a lo de antes no hay una cosa que me interesaba mucho es saber si habíais llegado a desarrollar alguna arquitectura organizando el deseo común y si os habíais planteado de que el proyecto final podría ser aceptado por el ayuntamiento como que fuera un proyecto del común dirigido a lo mejor o asesorado por arquitectos pero que fuera realmente la voluntad del común ¿dices para el campo de cebada? para el campo de cebada sí nos lo hemos pensado sí eso hay un proyecto que estamos haciendo que se llama la declaración de derechos urbanos que tiene bueno la gente da su opinión sobre una serie de preguntas muy cortas y hay una segunda parte que es tengo una pregunta para usted y eso lo preguntaron el otro día ¿cuál es la respuesta? pues que a un concurso público responde una persona fundamentalmente o una empresa y de momento estamos justo analizando las posibilidades reales de plantear un proyecto que sale de una asamblea si hay que constituirse de alguna manera como asociación en la asamblea del campo de cebada al principio pensó constituirse como asociación y de hecho una de las personas más polémicas de lo que contaba Luis al principio la que más se dejaba de los ruidos y más vino a quejarse a la primera reunión es la que se propuso a sí misma como presidenta de esa asamblea de esa asociación pues estamos ahora mismo viendo de qué manera podría suceder que un proyecto que sale de una asamblea pueda convertirse en un proyecto validable y presentable a un concurso legalmente pero de momento legalmente no se puede ahora la fórmula para trabajar sería parecido a como hacemos nosotros en el estudio posiblemente ¿conocéis el proyecto que hay en el Paim Vasco que se ha hecho con el ayuntamiento en una plaza de forma comunitaria? no lamento no acordarme de la referencia exacta pero conocí hace poco un proyecto que se había hecho iniciado precisamente por un equipo de sociólogos y lo que habían hecho era poner en común el ayuntamiento con los vecinos y donde un arquitecto entró participando como asesor realmente les dio él era herramienta era herramienta de las ideas que tenía el equipo de vecinos que participó en el diseño de la solución y finalmente se ejecutó lo digo porque tal vez un precedente es que lo que parece es una lista es que eso sea profesor no sé bueno a mí me parece increíble que nos cuentes esto Aurora tú lo conoces yo no lo conocía y lo miraré porque me interesa el problema el problema del campo es que ya hay un proyecto hay un concurso fallado y ganado y hay unos arquitectos que evidentemente querrán cobrar ese proyecto no sé si podremos en el campo llegar al nivel de construirlo realmente colectivamente sí creo que es posible que después del tiempo que lleva funcionando y de cómo se está desarrollando y de poder hablar con los propios arquitectos podamos al menos generar un debate con ellos y que tengan más en cuenta lo que lo que el barrio necesita lo que el barrio está reclamando ojalá lleguemos a ese punto de verdad y realmente sí como profesionales realmente tú cuando estás haciendo una casa unifamiliar tienes un cliente le conoces y conoces a su familia cuando estás trabajando en la ciudad tienes un montón de clientes igual que te sientas con un señor para ver si le gusta más ver cine o tocar el piano cuando le vas a hacer la casa no pasa nada porque te juntes con los vecinos y ellos digan ¿qué quieren? entonces muchas veces cuando tú intentas que haya muchos perfiles diferentes en una mesa de negociación surgen complicaciones y muchas veces te puedes dejar gente fuera Spivak hablaba de los subalternos y hay que definir quién puede hablar quién no puede hablar a quién te estás dejando fuera es súper complicado y es muy difícil planear en la cabeza el proceso de participación perfecto pero realmente el papel del arquitecto es eso bueno nosotros en la ciudad hacemos eso eres un asesor eres un técnico que sabe de muchas cosas pero que en la mayor parte del trabajo lo que estás haciendo es escuchar y es enterarte de qué se necesita y cuando se te ocurren cosas proponerlas igual que si tú a un señor en una vivienda unifamiliar le dices oye y a tu hijo que le gusta mucho saltar porque no haces un forjado de cama elástica pues tú estás ahí para proponer cosas y se reciben las que se quieren se negocia se dialoga pero vamos el papel yo creo que debería ser muy parecido en la ciudad y es ese por eso me parece surrealista que sea transgresor invertir los procesos de participación actuales que se reducen como una consulta de sí o no de me gusta no me gusta que es como de adhesión o no e invertir el proceso es la fórmula más lógica de actuar es decir pues sí vamos a tardar más en ponernos de acuerdo pero a lo mejor no tanto simplemente hay que buscar la metodología que se adapte a cada caso si hemos construido bueno en la cebada no nosotros directamente así que por ejemplo todo por la praxis como una oportunidad que surgió y que planteó la asamblea construyó una estructura metálica con un contenedor encima que estamos usando como almacén y luego construimos cosas que funcionan más como que son más mobiliarios realmente pero que hombre construyen espacios pero pero siempre de un poco de forma participada en la cebada no hemos hecho nada ninguna pieza que podamos decir esta pieza la sellamos zuloar porque no las hay están todas construidas o en talleres con alumnos de universidades a los que además se apuntaban vecinos del barrio o o con la gente de la red de huertos de Madrid que están organizándose para generar unos cuantos huertos urbanos y gestionarlos conjuntamente con muchas personas no hay nada realmente que tenga el sello de zuloar ¿eh? ¿ya casi lo tenéis? yo diría que sí que muchas más cosas además de las que son los muebles como por ejemplo el cuadro de luces una persona del zulo se encargó de gestionar en la asamblea cuando llegó el presupuesto del ayuntamiento se decide hay una serie de cosas que hacer y una persona del zulo por ejemplo es la que se encargó de la fontanería y la iluminación eso lleva el sello de zuloar y eso es una tontería claro que era lo que necesitaban es una decisión conjunta la parte técnica sí que puede ser que haya una persona de zuloar que ha decidido la asamblea ha dicho necesitamos un enchufe para el cine un enchufe para los focos del campo de fútbol y un enchufe para tener una máquina para trabajar en la zona de jardinería una persona hace la parte técnica para que todo eso sea posible creo que ese es quizá además un poco el papel que creemos que debe tener el arquitecto y generar las posibilidades de que ocurra lo que los demás necesitan yo quería solamente hacer una reflexión porque me parece como pertinente por lo menos para mí darnos cuenta para mí el personaje más importante en esta historia es la puerta entonces la puerta y la valla es decir la necesidad de que haya una puerta y que haya una valla para generar un enclave de libertad en el que el ciudadano pueda hacer lo que quiera entonces a mí esto sí que me parece un modelo nuevo de urbanismo o de objeto urbanístico que es interesante pero también como reflexionar sobre que nosotros necesitamos de una valla para que dentro de esos límites podamos hacer lo que queramos y entonces estamos contentos si esa valla y esa puerta no existiera el campo de acebada no podría funcionar y además como la dimensión exacta también la superficie o la dimensión para que esto funcione por otro lado entonces yo creo que como también a nivel como macro a nivel macro también puede tener una reflexión es decir podemos pensar en países y necesitamos como que hay una tendencia a cerrar o a querer cerrarse o en continentes o como que hay una especie de tendencia humana a necesitar estos enclaves de libertad en los que nos podamos sentir libres y poder crear nuestras propias fantasías entonces para mí sí que me parece un instrumento por eso creo que debería en todas las ciudades tener enclaves de libertad de este calibre en el que poder hacer fantasías especularía mucho más con ello es decir que no se quedaran solamente a hacer una piscina así que no que pudiera ser aquello totalmente la construcción de sueños ciudadanos en el que cualquier cosa pudiera ocurrir pero de verdad cualquier cosa desde catástrofes espontáneas hasta pues eso fantasías infantiles pero pero después hay otra reflexión como una pregunta que quería hacer y es que si este tipo de modelo o este tipo de plaza funciona para el turista o para el visitante es decir cuando uno viene de fuera como esta plaza o como este instrumento urbanístico de la libertad recoge o da la bienvenida o un turista se puede meter ahí dentro y sentirse hacer lo suyo vale para empezar estoy de acuerdo contigo en lo que dices de la puerta eso es parte es uno de los modelos que queremos romper y precisamente es uno de los de los temas por los que no hemos querido reivindicar el espacio de la cebada como ocupado porque la puerta es verdad que hace que funcione el campo de cebada pero es una línea imaginaria tú le puedes poner puertas al campo pero cualquiera se las salta ¿sabes? las puedes poner pero no sirven para nada no defines una condición dentro o fuera no hay una transición cuando la puerta está abierta y la puerta está cerrada suceden cosas distintas pero no es un antes y un después no es un espacio privativo un espacio de libertad de repente lo que importa es lo que sucede en las personas que trabajan en el campo que quieren el campo que pasean por el campo que van a verlo que se asoman o las que pasan de largo no creo que la puerta es importantísima pero creo que es una línea imaginaria y por otro lado se me ha ido completamente los turistas gracias creo que el campo tiene una cosa muy bonita y es que empieza a atraer a mucha gente de otros pueblos de Madrid porque les gusta el espacio porque no hay tantos espacios así a los que puedas ir a echar el domingo tener a los niños por ahí jugando lejos y tú estás charlando con los mayores tomando tu cerveza leyendo el periódico y eso hace que sea un espacio cotidiano que cuando un turista pasa por ahí que además es un barrio que está sufriendo un proceso de gentrificación un poco más lento que los que están alrededor pero se empieza a notar y que es un barrio al que va muchos muchos domingos va mucha gente de otros barrios a tomar cervecitas a no sé qué al tal al cual y se utiliza poco como de vida de barrio y conviven las dos cosas perfectamente un turista pasa se asoma le hace gracia a veces le da un poco de miedo no sabe muy bien de qué va también se nota que cómo se recibe a la gente es diferente antes y después del 15M cuando estás en la puerta de la cebada un rato porque muchas veces nos poníamos ahí a explicarle a la gente lo que es a contárselo un poco porque no solo la puerta sino que sea un espacio hundido que hay una rampa y está bajo el nivel de la calle hace que mucha gente se asome pero no entre y cuando estás un rato ahí en la puerta yo de verdad he notado mucho eso es la diferencia antes y después del 15M que hay mucho señor que le dice a la señora vete vete que estamos del 15M porque se identifica esa sensación de poder hacer cosas de empoderamiento de tenemos capacidad de apropiarnos de esto que antes no era de nadie era de todos no se sabía tenemos capacidad de hacer algo de nosotros se identifica con ese momento y la gente de fuera lo entiende igual pero no es un espacio que ni está pensado para el turista ni ni le excluye de ninguna manera es un espacio de inclusión es que no no sé está pensado no está pensado ni siquiera no digo ni para el turista de fuera es que ni para el del barrio de allá es que si tú te sientes yo vivo muy lejos y me siento vecina pero me siento vecina del campo de Acebada no de la latina pero por cómo se usa es un espacio de inclusión más bien porque además es uno de los de los primeros conflictos el ayuntamiento te cede el espacio pero te cede la responsabilidad sobre él ahora mismo los responsables de lo que ocurre en el campo de Acebada es la FRAM la Federación Regional de Asociaciones de Venid Finos de Madrid es un poco complicado y hay un seguro que protege a cualquiera que se haga daño en la Acebada eso hace que la puerta ahora mismo sea un poco necesaria nos gustaría que estuviese abierto siempre pero por esos procesos de negociación que aún seguimos en ellos y que esperamos algún día romperlo es necesario legalmente tener una puerta que cuando esté abierto el espacio haya alguien responsable en él sí que es verdad que muchas veces el tener esa puerta ha permitido que la gente se atreva a hacer más cosas ahí dentro es un imposibilitador también en algunos aspectos uno de los conflictos más interesantes de Tabacalera fue cuando tuvieron que poner vigilantes jurados y tuvieron que por ejemplo excluir a determinados grupos y echarles supongo que vosotros habéis tenido alguna vez un conflicto sobre la necesidad de que alguien no vaya allí o que sea expulsado o no sé qué y me gustaría saber cómo han sido las posiciones que ante ese conflicto se han movilizado y las evoluciones de los argumentos y las decisiones parciales que se tomaron y qué resoluciones hubo y todo pues sí eso ha sucedido y la cebada también se dan las circunstancias es que tiene otra escala es que es muy diferente a Tabacalera en muchísimos aspectos Tabacalera es un espacio cerrado en el cual mucha gente se siente protegida de otras cosas de inclemencias del tiempo de la policía y entonces se cometían más actividades ilegales más historias entonces realmente era un foco de conflicto mucho mayor que la cebada porque no te está vigilando la policía pero tienes un montón de mamis ahí sentadas y a gente que quiere hacer algunas cosas no lo hace delante de las mamis y los niños entonces digamos que el hecho de que haya mucha gente viéndote hace más segura la cebada en ese sentido y se crea como un ámbito de protección pues eso pues por la red de que hay pues yo qué sé que yo no hago determinadas cosas y hay un niño viéndome luego cuando ha sucedido eso ha habido dos tipos de conflictos uno es el de molestar a los vecinos que llamen a la policía porque hay algo que les está molestando y otra es la de excluir a alguien del espacio eso es muy complicado cuando hay un conflicto porque se está molestando pues la primera vez se llamó a la policía la segunda vez el vecino al que le molesta el ruido de vez en cuando pues hablamos con él le dimos nuestro teléfono y cuando le molesta llama por teléfono y dice oye bajad la música como si fuera el vecino de al lado y eso está resuelto el problema es cuando hay que cerrar y cuando de repente llega un borracho que está molestando a todo el mundo pues este espacio no es mío yo no le puedo decir que se vaya tampoco quiero que venga la policía a echarle entonces ¿qué se hace? pues lo mismo que si hay un borracho molestando a un amigo tuyo en la calle y le dices tío déjalo en paz déjalo en paz déjalo en paz hasta que se va es que no no hay como mucha teoría al respecto es simplemente que entre la gente que está y que está como cuidando el campo cuidando los unos de los otros si ves que hay una persona que está molestando mucho a alguien le dices oye tío vete de hecho alguna vez ha pasado eso alguien ha llamado a la policía y cuando ha venido la policía la gente que estaba en el campo ha dicho no 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 hace falta no hace falta ya se está yendo tal y entonces se acaban como arreglando los conflictos pues dialogando y un poco sobre la marcha pero como con soluciones de parche tú por aquí y yo por aquí pero sin tener que recurrir a cosas externas luego sí se han habido conflictos con la inclusión de determinados eventos más que de personas de eventos sí que han generado muchísima polémica por ejemplo me parece que fue EQUO antes de las elecciones pidió a la FRAM y a BECLA las asociaciones del barrio bueno la federación de asociaciones y la asociación encargada del SOLAR hacer un mítin en el campo eso fue bastante duro y uno del SOE hay uno del SOE también anterior sí es cierto de hecho el peor fue el del SOE el de EQUO fue más light porque parece que los activistas de la zona que son al final los que más protestan estaban no se planteó un formato mítin sino charla no se planteó un formato mítin sino charla pero el SOE en las elecciones municipales sí que planteó dar un mítin en el campo de Cebada fue un conflicto porque se lo pidieron a BECLA muchas de estas instituciones que no saben con quién con quién hablar en lugares como el campo van directamente a la asociación responsable a la que tiene el nombre puesto en la ficha del ayuntamiento hubo muchísima pelea fue uno de los primeros momentos de roce con BECLA finalmente el mítin se dio ninguno de los vecinos que participan más en el campo quiso acercarse por el evento y poco a poco las cosas se han ido calmando no sé si la próxima vez que ocurra algo parecido llegaremos a una solución tan pacífica porque fue complicado y otra y otra fue cuando Red Bull vino una de las veces a pedir a realizar un evento en el campo a Red Bull nunca se le dijo que no de hecho lo único que les dijimos fue que nos parecía perfecto que hagan su evento pero que a cambio tenían que dejar algo en el solar algo que fuese bueno para el barrio que teníamos que hablar con la asamblea que tenían que estar informados todos y que les diríamos lo que nos parece que presentasen un proyecto lo que pasó con Red Bull es que no están acostumbrados a tratar con asambleas ellos quieren tratar con una persona con la que negocian unas condiciones y si está bien bien y si no pues nada y si no es muy rápido no lo quieren el proceso de hablar en la asamblea Red Bull no lo soportó no volvió a llamar no volvió a llamar directamente después de una semana o cosas así ya no no hubieron señales de vida y no y no vinieron se fueron a Matadero supongo se les trató como un vecino por ejemplo cuando hay recursos en la cebada por ejemplo ahora madera para hacer cosas para construir mesas para construir sillas para construir lo que sea muchos vecinos bajan quieren hacer algo dicen oye me puedo hacer la estantería para mi casa con esto y dicen sí pero si vas a coger recursos del campo hazte primero una silla y luego te hacen lo que quieras para tu casa y a Red Bull se les trató igual y no lo llevaron bien bueno muchas gracias por el tono de la conversación si no hay más temas o más preguntas pues lo dejamos por aquí no me has explicado no me acuerdo el nombre pero estáis haciendo una reunión o un meeting de innovación docente ¿no? sí ¿podéis explicarlo un poquito? la verdad es que eso es una cosa que nos encanta y muchas veces el tiempo a veces no nos deja prestarle la atención necesaria esas reuniones nacen por iniciativa de John Cuervas y de Doménico si no recuerdo mal de Doménico y Xena y de Umid se llama pero si está en Twitter se puede seguir además por Twitter porque Doménico y Elsach otro de los participantes se encargan de retransmitirlas con mucho detalle si buscáis el hashtag de Umid la encontraréis y son reuniones interesantísimas que todavía no sabemos muy bien en qué van a desembocar o si van a desembocar en algo simplemente son conversaciones que nos aportan mucho aprendizaje y se empezaron a hacer en el campo pues casi por un por la oportunidad de hacerlas allí la otra opción era hacerla en el estudio de alguien en el lugar de trabajo de alguien y nos pareció que el campo como lugar de reunión común era un sitio fantástico pero que en algunos momentos ha cambiado de un sitio a otro incluso ha habido alguna de un mit moviéndose por Madrid y yendo a buscar algunos de los algunos de los sí, un segundo algunos de los de los que tenían que asistir pero que por distintos motivos no habían podido llegar a tiempo pues se ha ido andando mientras se hacía la reunión a buscarles y se ha continuado una vez encontrados hemos tenido la suerte además de que la última vez que estuvimos por aquí pudimos participar en un edumit aquí en Alicante que fue divertidísimo interesantísimo con mucha gente de aquí y que esperamos que siga no sé la verdad es que no sé si ha seguido funcionando el de aquí el de aquí sí he oído un sí por ahí arriba si ha seguido funcionando pues eso es maravilloso ojalá se sigan repitiendo de un mix porque son lugares en los que nosotros al menos solo hablando con gente a la que le interesan la pedagogía sin más aprendemos muchísimo ¿Qué va a pasar con el dinosaurio? ¿Con el dinosaurio? Algo por esto tampoco la campaña que se ha contado Ah bueno el dinosaurio es una pieza que ha hecho Zoll House realmente no es una pieza plural pero bueno como tal nosotros hemos estado muy implicados es la oficina de inteligencias colectivas es casi el momento en el que se hace físico esa base de datos que tenemos en la web y que sigue creciendo el ranchito y Matadero nos dieron la oportunidad de tener ese espacio físico real para inteligencias está ahora mismo en la nave 16 sigue en construcción siempre el dinosaurio no termina nunca y hace dos semanas o una semana y media diez días pudimos hablar con Matadero el dinosaurio iba a quedarse hasta finales del mes que viene de abril y ya parece que se la ha indultado hasta diciembre va a seguir vivo y va a seguir funcionando como una infraestructura de inteligencias y del Matadero y el Ranchito a la vez nuestra intención desde que empezamos a construir la oficina es que que sea una infraestructura para Matadero para el Ranchito sobre todo y que la utilice cuanta más gente mejor es una es una construcción de madera construida a base de inteligencias evolucionadas y traídas de otros contextos a España con lo cual siempre cambian pero que seguimos construyendo todos los viernes vamos allí cualquiera puede apuntarse a ayudarnos a clavar tornillos y a decidir como va a ser el cerramiento de la siguiente parte de la oficina y nada estamos ilusionadísimos porque va a sobrevivir seis meses más y esperamos que mucho más ya negociaremos hemos tenido una campaña de salvar al dinosaurio en la que le hemos convertido un poco en mascota en realidad es una construcción un poco extraña a la que desde el principio por una especie de cabeza que le sale arriba le llamamos el dinosaurio ya tenemos el dibujo del dinosaurio en camisetas incluso creo que la gente de Matadero lo ha visto y les ha gustado y le han indultado y estamos encantados tenemos tendencia a la mascotización de las cosas porque muchas veces se critica que el arquitecto como que se encariñe con su obra nosotros pues cada uno tenemos un perfil y todo lo que quieras y hacemos las cosas entre muchos pero son hijos de mucha gente cuando pones mucha energía en las cosas y mucho cariño te involucras y al final pues le quieres y el dinosaurio ha triunfado al final como mascota por eso estamos completamente a favor de querer las cosas que se hacen una de las cosas del dinosaurio que a mi me pareció muy interesante cuando lo contabais era que había una sobrevaloración de los fímeros decíais y que era muy importante para determinados capitales sociales generar infraestructuras que tuviesen durabilidad y que yo recuerdo que contabais que queríais que el dinosaurio fuese imposible de demoler o que fuese tan caro de demolerlo que al final el matadero lo tuviesen que mantener ¿no? me gustaría que nos contaseis más sobre este tema porque me imagino que esto ha venido de experiencias que habéis tenido para los fímeros ¿no? si bueno la verdad es que teníamos una serie de puntos para hablar pero nos apetecía mucho más tener una conversación con la que hemos tenido era uno de los puntos era ese casi el de que estamos hartos ya de las cosas efímeras no creemos que la arquitectura deba ser efímera ni la arquitectura ni casi nada es un derroche de materiales de tiempo de energía para tener un elemento dos días colgado en la noche en blanco en cuanto nos la encargan una de las primeras cosas que pensamos junto con Basurama que fue una de sus primeras premisas también es que no podía ser gastar el dineral que costaba la noche en blanco en concreto os puedo decir lo que cuesta la intervención Gran Vía Garanobra y fueron más de 100.000 euros que es muchísimo dinero imaginaos toda la noche en blanco y que eso se tirase para usarlo solo una noche nos parecía terrible no podemos no podemos con esos derroches entonces lo que creemos es que la arquitectura cualquier trabajo no debe ser efímero sino que lo que debe ser es capaz de cambiar de evolucionar y de adaptarse a nuevas situaciones pero por qué vas a construir algo y tirarlo a los tres días por favor vamos a ser un poco sostenibles a guardar las cosas a utilizarlas y a valorarlas es que los materiales son caros los materiales cortar un árbol pues evidentemente no es sostenible y vamos a aprovechar esa madera para muchas más veces el dinosaurio una de las cosas que no queríamos que ocurriese es que una vez que se terminase el tiempo del ranchito que en principio iba a ser hasta diciembre luego se prolongó hasta finales de abril y ahora parece que el dinosaurio se va a quedar más es que durase unos pocos meses es mucho material mucha energía mucha gente mucho trabajo como para dejar que cayese por eso la propia estructura del dinosaurio permite cambiarlo que crezca implementarle nuevos elementos que permitan nuevos usos y fue una de las premisas básicas que nos marcamos para construirlo yo no estuve en el proceso de diseño del ranchito y lo primero que pensé es que cabrones porque cualquier persona razonable si te encargan una cosa para que dure unos meses lo haces de forma que lo puedes desmontar y llevártelo a otro lado y digo estos cabrones lo han hecho de forma que te lo tienes que desmontar pero de verdad para llevártelo digo esto es una estrategia para quedarse más rato ¿no? sí porque digo vamos si no en cualquier cabeza normal dices pues que se puede separar por aquí y por aquí y te quepa por la puerta ¿no? razonable digo estos tíos que bueno tienen sí que el dinosaurio queríamos que se quedase en el ranchito no tiene por qué ser en el mismo sitio pero sí que creemos que el ranchito es una iniciativa que nos encanta que nos gusta muchísimo que existan espacios como ese de Madrid o en cualquier lado y que de aquí vamos a construir algo que además sirve como nuestra estructura para el propio espacio que lo puedan utilizar no solo nosotros estos meses sino que después el propio ranchito lo utilice para otros los próximos invitados para quien lo quiera y que nos sigan evolucionando que crezca que cambie que corten trozos lo que quieran es un poco la idea que tenemos de cómo debe ser estas cosas ¿qué tal habéis trabajado con Nerea? con Nerea encantadísimos siempre haces lo que les da la gana permanentemente con lo cual dice no si en realidad si lo vamos a poner aquí y tal luego se va todo moviendo un dibujero que tiene patas no se ve cómo ¿alguien quiere decir algo por ahí? a ver esto de lo efímero que estáis hablando ahora me parece un poco que viene al caso preguntar todo ese vamos a hablar de capital social que se está generando en la cebada también al ser efímero porque estamos entendiendo que eso alguna vez desaparecerá ¿no puede ser que al final digamos que ese capital sea más fuerte que el propio proyecto y consigan que no se construya o que sea al final lo que se está buscando? no sé si hay un poco de segunda intención también en toda esta intención de generar esa sinergia de todo el barrio estoy seguro de que lo que dices el capital social que se ha generado en la cebada es probablemente lo más lo más bonito lo más rico que está ocurriendo allí vecinos que no se conocían de nada ahora tienen los teléfonos unos de otros hablan casi a diario o por lo menos todas las semanas para ver qué van a hacer el próximo fin de semana cómo lo van a cómo van a seguir creciendo en el solar cómo van a hacer el nuevo escenario para que cante Pedro ojalá sea eso lo que quede si es eso lo que queda yo la verdad es que sería ya un éxito bastante importante para mí sí desde luego más importante es eso que una silla por muy bonita que sea o unos baños que es lo que vamos a hacer ahora eso desde luego si la pregunta es que si está pensado un poco como truco para hacer una base social fuerte para protestar contra el próximo polideportivo cuando se suceda la respuesta es no en el sentido que realmente en ese barrio apetece un polideportivo había un polideportivo que funcionaba mucha gente lo utiliza y es necesario lo que pasa es que también es necesario que haya plazas de uso cotidiano en las que no tienes que estar consumiendo para poder estar un rato ahora no tiene por qué ser en el mismo espacio no tiene que ser lo uno o lo otro no se está intentando como comer la cabeza a la gente para que de repente se alcen contra el próximo proyecto todo lo contrario por eso hemos invitado a los proyectos a los arquitectos que van a desarrollar el proyecto que ganaron el concurso que de hecho ya han modificado algunas cosas porque en su proyecto original había como una cubierta verde jardín plaza pública les dijimos hombre una cubierta verde mola pero como plaza a mí no me lo vendas porque si a mí me cuesta hacer que la gente entre si hay una rampita y está viendo lo que pasa a mí no me digas que van a atravesar un mercado con una escalera mecánica para ver si hay algo arriba de la cubierta porque eso no va a pasar entonces ya se ha transformado y se ha conseguido que haya un poco de plaza abajo ya te digo que luego lo que se haya el proyecto pues dependerá también de la empresa que se haga cargo ahora no se está intentando que la gente se levante contra el proyecto pero de forma natural sí que dice oye me gusta más vivir con gente con la que comparto cosas que con gente con la que no comparto nada y simplemente me cruzo entonces que haya una serie de gente que de repente siente capacidad de proponer cosas y de desarrollarlas y oye que su voluntad es importantísima es decir los chavales van a jugar al fútbol y van a pedirle la llave a Jacobo si Jacobo un día está de mala leche y les dice nos dejo la llave no juegan al fútbol o tienen que buscarse la vida para buscar otra entonces que la gente tenga esa sensación y el conocimiento de esa cantidad de posibilidades si es un objetivo que esté enfocado a protestar contra el futuro proyecto ahí no porque ya te digo yo por lo menos soy de las personas que sí que quiere que haya ayuda con el deportivo de hecho yo creo que en algunas de las primeras reuniones se planteó el que fuese una forma de luego presionar pero poco a poco se ha diluido la idea completamente ya nadie habla de quedarse ahí para siempre todo el mundo tiene muy claro que es temporal pero que oye que ahora pueden proponer cosas que se pueden hacer ahí lo único que sí que era más bien el tema de toda esa energía empleada que no se perdiera también físicamente también lo que se está construyendo que no se perdiera y que llega un momento en el que en lo que hay ahora sea más interesante que el propio polideportivo lo que pasa es que las instituciones son muy importantes es importante con muy pocas cosas puedes conseguir otras muchas pero las infraestructuras no son inocentes entonces lo que puedes desarrollar en un polideportivo que es un edificio en el que tú te puedes cambiar te puedes duchar te puedes tirar a la piscina puedes hacer una serie de cosas pero son cosas que no puedes hacer en una plaza y es que eso no son cosas incompatibles entonces la infraestructura que existía que derribaron y que los vecinos quieren que vuelva a ponerse en marcha esa es la que es y es completamente distinta a este modelo es verdad que lo que pasa ahora en la cebada es muy interesante que lo vamos a dejar súper bonito y que empiezan a pasar un montón de cosas más allá de las personas que es el propio espacio cada vez está más bonito está más querible está más agradable pues habrá que decidir en determinado momento el que quiera plantear si lo uno o lo otro tendrá que plantearlo pero pero es que eso mismo es replicable se puede construir en cualquier otro espacio lo importante es lo que está sucediéndoles a las personas y ahora mismo un espacio que era un espacio baldío está mucho más bonito y mucho más apetecible que como estaba yo no creo que eso sea energía perdida todo lo contrario energía bien canalizada gracias gracias pero yo lo que creo es que a lo mejor lo que está pasando ahora hace que la gente después del barrio cuando tenga un polideportivo vea un espacio que al final va a ser como una plaza cubierta y que a lo mejor sí que abres la mente a la gente para que ese espacio no solo es para jugar a fútbol si es un no sé qué no se firme de eso si conseguimos que la gente empiece a pensar de otra manera y luego empiece a ver que las infraestructuras que tiene sus polideportivos sus plazas las pueden utilizar de otra manera y aplicarse y proponer cosas pues será un exitazo bueno el campo de ceballos es un exitazo y si además se enrolan los arquitectos del proyecto luego al final parece mentira que dices ¿quiénes son los filtros que toman las decisiones? hay un montón de vecinos unos arquitectos unas instituciones representadas en personas muy puntuales porque al final hablamos de hemos negociado con el ayuntamiento pero al final es un señor que está en una mesa que es como tú y como yo que puede tener un buen día un mal día que puede entender las cosas de una manera de otra entonces la institución al final son las personas que trabajan en ella y si esas personas que han que han dejado pasar digamos la posibilidad de hacer crecer el campo de cebada son las mismas que toman las decisiones sobre el proyecto porque se involucran así porque los arquitectos de repente no se convierten en un filtro que dice no y luego eso pasa a otra instancia y esa instancia no es el filtro que dice no y de verdad se tiene en cuenta lo que opinan muchas de las personas que son las que lo van a utilizar pues es exitazo aunque se quede en vez de una plaza otra cosa sobre todo si se pueden incorporar esas cosas el proyecto nuevo pues ya sería la bomba claro que ya no hay que elegir bueno si no hay ninguna pregunta más daros las gracias en nombre de José María y de la escuela creo que ha sido un gusto que teneros y nada un pequeño aplauso gracias aplausos 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 aplausos